Ok, muy buenos días. La mañana de hoy la sección de asaltos del organismo de investigación judicial realizó dos operaciones de estructuras bajo la modalidad de allanamiento en el sector conocido como la Carpio. Los allanamientos fueron realizados por nuestra sección en compañía de la unidad UIP y se detuvieron a dos sujetos mayores de edad que son sospechosos de realizar más de 10 asaltos. Estos asaltos eran cometidos a personas que viven en el sector de la Carpio, a vehículos que transitaban con algún tipo de repartición de algún producto y también detectamos que estaban pasando del otro lado del río Virilla y llegaban hasta el sector de Platina donde habían ejecutado también algunos ilícitos. Estos dos sujetos fueron presentados al Ministerio Público. Dentro de las evidencias decomisadas tenemos algunas vestimentas que coinciden con los descritos y los videos decomisados por la policía. ¿En su consulta? ¿Se sabe hace cuánto operaban estos dos sujetos en las zonas? ¿Y en cuanto a los acentos a los vehículos de repartición, cómo era operado? Sí, correcto. Más o menos estamos hablando de unos cuatro meses atrás que estamos con las investigaciones. Estos sujetos, la modalidad de operar era entre tres o cuatro. Llegaban con arma de fuego y con arma blanca. Abordaban al chofer y abordaban al acompañante, sustrayéndoles artículos como celulares, dinero y las maquinitas de registro que ellos portaban. ¿Alguna otra consulta? Si no tiene consulta, tiene que estar acá.